Pero si usted se quedó sorprendido con el video que apareció en el Instagram del cantante urbano Kevin Roldán. Y que se rumora que él mismo subió y a los 10 minutos lo borró, prepárese, que dimos una visita al Twitter de esta famosa estrella urbana y analice esta foto y lo que escribió. Los hombres modernos le cocinamos a nuestras mujeres modernas que no saben cocinar. Y es que después de esta frase, los comentarios en respuesta nos hicieron esperar. A ver, hombre del futuro. Número uno, mezclar harina con leche y hacer una tortita no es cocinar. Número dos, pobres mujeres modernas que tengan que aguantar tu machismo y tus comidas pésimas. Y número tres, das vergüenza, vístete para cocinar. Todo genial. Si no fueras porque llevas un cuchillo de plástico y estás cocinando una tortita, la cual la mezcla ya te viene hecha en un bote. Así que mi conclusión es que, ah, ah, ah. Si sabes cocinar, uno, ponte una camiseta. Dos, ese cuchillo es de plástico. No haces nada con él. Y tres, la cocina de inducción está apagada. Tal parece que también para reírnos un poco tenemos que conectarnos con el Twitter de Kevin Roldán y reírnos un poco de lo que escribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!